primero pide 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 y al colocar el quinto lo colocamos y abre hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy tengo para vosotros una cerradura envenenada por mi amigo DAS Evers me la envía Foxy, RedCatImagine, muchísimas gracias Foxy no he abierto nunca una cerradura de DAS, esta es un GEGE a ver, ahí se enfoca, ahí lo podéis ver ya de por sí son difíciles, así que según lo que le haya metido dentro se engancha un poquito, funciona, pero se engancha un poquito puede ser realmente difícil no he intentado abrirlo todavía, no sé cómo se comportará os muestro la codificación muy bonita como podéis ver parece que tiene cinco pernos, a pesar de que hay seis tapones primero y quinto muy cortos, tercero muy largo no sé si utilizaré esta ganzúa o esta otra, ahora lo veremos vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos, lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro vamos allá como os digo, nunca he intentado una cerradura de DAS, no sé cómo será vamos a ver ahí voy a utilizar... a ver este este va un poco justo sí, este puede ir muy bien y... vamos a empezar con esta ganzúa, un gancho muy largo de Sparrows que utilizo últimamente con los GEGE y me va muy bien vamos a ver si con este también me va bien vamos allá como veis está cerrado hacemos zoom de adelante hacia atrás con la tensión más tensión leve primero nada, segundo nada tercero nada cuarto pide un clic pide más dos quinto nada es de cinco pernos vamos, primero pide ahí ha hecho un clic, algo se ha oído caer dos clic, lo había dejado a medias segundo nada, tercero nada cuarto parece colocado, quinto hace un ligero clic por ahora se comporta muy similar a los GE normales cuarto un clic quinto pide, un clic saliendo me para, creo que es el segundo un clic, dos, tres vamos a ver, primero nada segundo nada, tercero pide, un clic cuarto nada, quinto pide, un clic dos volvemos al primero, primero parece colocado segundo parece colocado, tercero un clic no he notado bien el cuarto, primero segundo colocado tercero colocado cuarto cuarto hay algo que se escapa, vamos a ver vamos a asegurarnos de que estoy tocando los pernos tercero hay un clic cuarto vamos a ver vamos a ver por eso vamos a ver algo que se nos escapa primero segundo ahí al colocar el segundo cae en falso colocado, tercero un clic era el segundo, no lo había colocado bien cuarto parece colocado, quinto hace varios clics, ya no se comporta como un GEGE sino como lo que es, ahí está, al tocar el segundo abre, wow creo que he tenido suerte vamos a ver qué es lo que tiene dentro porque ha cambiado de comportamiento radicalmente a partir de colocar el segundo perno lo había dejado a medias y al colocarlo ha caído en un falso colocado más pronunciado y todos los... el resto de pernos han empezado a dar feedback vamos a ver... tenemos aquí uno de esos clips vamos a ver si podemos desmontarlo y vemos lo que lleva dentro vamos a ver... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, vamos a ver, en primer lugar vamos a ver el rotor, a ver si puedo iluminarlo, ahí está, ahí podéis verlo, primero es liso, tercero y cuarto tienen el típico fresado de los GEGE, creo que es el original que viene de fábrica, y segundo y quinto están roscados, muy bonito, muy bien hecho el roscado, sí, creo que este sería el fresado de fábrica, el primero no tiene, si no es de fábrica ha hecho un trabajo fantástico DAS bien, qué más los pernos, hay un perno aquí que me encanta, vamos a hacer zoom, ahí podéis verlos, el primero sería completamente normal, el segundo es un aserrado, con tres aserraduras muy finas, el tercero me encanta, el tercero es un pin in pin, a ver si podéis verlo, ahí está, el pin inferior acabaría en T, el superior tiene una aserradura, he tenido mucha suerte de no pasar este este perno y que se quedase colgado, mucha mucha suerte, está muy bien hecho, me gusta mucho, el cuarto es un spool con una aserradura y el quinto sería un aserrado, en cuanto a los contrapernos, primero y cuarto serían los originales de este y este los originales de GEGE, segundo es un aserrado muy bonito, muy bonito, con múltiples aserraduras muy finas, el tercero me encanta, es un spool terminado en T, es muy bonito, y el quinto sería también un spool con una aserradura y terminado en T, muy muy bonitos los pernos, muy buen trabajo, en cuanto a los muelles creo que no los he cambiado de sitio, que están donde venían, segundo, tercero y quinto parecen los originales, el cuarto sería un muelle diferente de cobre, y el primero sería un muelle de acero pero mucho más laxo, bien, como habéis podido ver, una cerradura muy bonita, enhorabuena DAS por por tu trabajo, me encanta, y muchísimas gracias Foxy por enviarme esta cerradura, esta habría sido la apertura de la envenenada número 45 de Dasevers, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!